¿Cómo es la cosa? ¿Vas a hacer un libro o vas a editar un disco? Puede ser como otra obra de teatro, hacer mis obras de teatro, o de un mental, o de un guión de cine, o de una recubriación de cuantos en realidad. Si te quieres masturbar, masturba te conozco, ve una película pornográfica, ve con la revista pornográfica, pero no recurre a tus pobres abuelos, recurre a algo más moderno que tu pobre abuelo, ¿te parece? Y mis padres se calentaban, se casaron por calentura, por pasión.